Son las zonas que tenemos datos donde ha habido menor incidencia de los gases o casi nula durante los últimos meses y hemos dado este paso más. Ojalá que sea el primero de muchos más. Será tres días a la semana, de nuevo a una, sin acompañamiento. Y será estos tres días porque es cuando hay personal en la zona por si tenemos que atender cualquier tipo de incidencia. Veremos cómo se irá desarrollando y como te digo, espero que pronto estemos también anunciando la apertura durante más horas e incluso definitiva, ¿no? ¿Por qué no? De la zona de los lajones que todos los indicadores, todos los medidores nos dan buenas noticias en esa zona. No tanto en el resto de zonas donde continúa la incidencia importante de los gases y donde también tenemos mayor dificultad para poder controlar si entras en una zona o no de cara a la concentración de CO2 que continúa. Estando presente. Y además se acerca el punto de control de la bombilla al propio barrio. Sí, es algo que habíamos anunciado hace semanas y ya de manera efectiva está colocado justo en el cruce del acceso al barrio de la bombilla. Todas esas viviendas hasta el cruce se abren de manera definitiva para que los vecinos que quieran volver a sus casas puedan volver. Me refiero desde la carretera, desde el cruce de Portonado hasta el cruce de la bombilla. Y el resto de viviendas que están en la vía, no del barrio de la bombilla, que están en la vía, pues también podrán acceder con QR sin acompañamiento, como están acudiendo hasta el momento los agricultores de la zona, que es verdad que desde hace meses conseguimos que pudieran acceder con cierto control. Gracias. Gracias. Gracias.